La década de los años 80 fue la más importante para el desarrollo y la puesta en escena de las motos en el mundo y en las grandes carreras. En las carreras ya se veían indicios, chasis perimetrales, suspensiones innovadoras, ruedas más anchas y de menos diámetro. Y desde la mitad de la década todas esas técnicas saltaron del circuito a la calle, marcando una auténtica revolución que dejó antiguas a las motos de sólo cinco años atrás. El protagonista clave de esta revolución fue el país Japón. Por eso hoy seguiremos hablando de Yamaha, una marca que con sus motores dos tiempos le dio más de un susto a algún piloto inexperto y más de una sonrisa a esas personas que disfrutan de la libertad en dos ruedas. Yamaha RD 500 Fue presentada al mercado en 1984, haciendo nuestros sueños realidad y construyendo una moto casi de competición. La moto estaba inspirada en la YZR 500, contaba con un carenado integral, motor dos tiempos V4, refrigerado por agua con admisión por láminas y válvulas de escape, seis marchas con una potencia máxima de 88 caballos de vapor a 9.500 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. La Yamaha RD 500 representa un verdadero ícono de mediados de los 80 y hay muy pocas unidades circulando en las calles. Yamaha XJ650 La XJ650 es de 1982, el motor de cuatro cilindros y 650 centímetros cúbicos, refrigerado por aire con dos válvulas por cilindro, ofrecía una potencia de 75 caballos de vapor, siendo más potente que su competencia más directa, la Benelli 654, Ducati Panta 600 y la BMW R65, aunque prácticamente era igual que la Honda CB750 Fold. Destacaba su transmisión por Cardan y sus dos frenos de disco delanteros, aunque el trasero de tambor no estaba a la altura. En aquel entonces esta moto prácticamente no tenía competidores. Fue la primera japonesa de cuatro cilindros potente y económica que aterrizó en mercado europeo y norteamericano. Tenía el precio de unos 5.500 dólares. Permitía alcanzar los 200 kilómetros por hora. Era una moto muy fiable con fama de motor indestructible y sobre todo con poco mantenimientos y sin averías. En 1984 salió una versión que partiendo de la misma base mejoraba un poco el comportamiento dinámico con nuevas suspensiones y adoptando la tapa de los cárteres del motor pulidos en lugar de pintados en negro. Yamaha RD350 De esta moto ya hice un exitoso video, la Matapijos, o también conocida en Brasil como Viuda Negra. Una moto que se transformó en un verdadero peligro a mano de motociclistas sin experiencia. Fue tanta su popularidad que en España se organizó un campeonato solo para motos RD350. Yamaha TZR250 Fue una motocicleta de calle basada en la TZ250 de competición. Comenzó su producción en junio de 1986 con un motor dos tiempos y dos cilindros en paralelo que recordaba mucho al propulsor de la RD250 y 350. El motor de la TZR contaba al igual que la RD350 con el sistema Yamaha Power Valve System. Que variaba la válvula de escape en función de las revoluciones del motor. Comenzando su apertura a las 6.000 revoluciones hasta las 10.000, entregando 50 caballos de potencia máxima. Había algunas preparaciones para carreras donde sus motores rondaban casi los 70, modificando escape y carburación. Yamaha SRX600 A mediados de los años 80, cuando en Europa y Norteamérica existía una fiebre por las motos japonesas de cuatro cilindros en 1986, Yamaha sorprende a los usuarios con la llegada de un nuevo modelo de carretera de 600 centímetros cúbicos monocilíndrico. El motor era exactamente el mismo de la XT600. Un gran motor fiable con 44 caballos de fuerza refrigerado por aire y cuatro válvulas, pero con arranque a patada. Para los más puristas era algo auténtico, pero para la mayoría de los usuarios se echaba en falta el arranque eléctrico. Ay, pero qué delicados. Destacaba por su estética deportiva y su poco peso, siendo una gran candidata para carreteras secundarias. Hoy en día es una moto preciada sobre todo para conservarla de manera original o también como la están de moda Cafe Racer. Yamaha FZ750 Tras la fiebre de las esperadas motos japonesas, en los años 80 los japoneses ya habían arrasado en Europa dejando en crisis a más de un fabricante europeo. En pocas palabras, se habían hecho con el control del mercado. Las motos japonesas destacaban por ser motos rápidas y fiables. Aunque todavía en esta década no tenían los chasis, frenos ni estabilidad de las motos italianas. Los 80 fue un boom en la incorporación de nueva tecnología. Las motos deportivas ya empezaban a tener 16 válvulas en sus cuatro cilindros y refrigeración líquida, superando los 100 caballos de fuerza en las motos de alta cilindrada. La FZ750 revolucionó el mercado junto con la Suzuki GSX-R750, esta última por su ligero peso y chasis de aluminio, y la FZ por su estrecho motor con los cuatro cilindros inclinados hacia adelante en 45 grados, conductos de admisión y carburadores ubicados en forma vertical y sus cinco válvulas por cilindro, en total de 20, con prestaciones impresionantes para la época. La llegada de la FZ supuso una revolución para el resto de las firmas japonesas que comenzaron una guerra en el mercado de las motos superdeportivas, luchando por la moto más potente entre su clase. En el 88 ya estaba en marcha el mundial de superbike gracias a esta nueva generación de motos hiperdeportivas, perfectamente capaces de competir en los circuitos. Antes, la FZ se hizo famosa sobre todo en Norteamérica en manos de Eddie Lawson, que ganó las 200 millas de Daytona en el 86 con una de estas motos. La 750 se vio superada en el terreno deportivo muy rápidamente por otros modelos, incluidos algunos de su propia marca, que creó rápidamente la FZR con chasis delta box de aluminio. De la FZ 750 existieron dos versiones, la primera del 85 al 86 con semicarenado, llanta delantera 16 pulgadas, dos tubos de escape y las tapas de los árboles de levas en color dorado. Esta versión es la más cotizada, sus aptitudes dinámicas y un motor de 100 caballos de fuerza muy fiable con un funcionamiento intrachable. Hoy en día es difícil encontrar unidades de la primera versión en estado original y es por esto que puede considerarse una moto clásica que empieza a ser valorada por los coleccionistas y con un precio 4 veces superior a las siguientes versiones. Cabe destacar que la Yamaha FZ 750 son motos buscadas también para las carreras de clásicas, debido a ser fiables y sus posibilidades de mejora con respecto a las versiones de serie. Bueno, hasta acá llegó el vídeo del día de hoy, espero de todo corazón que te haya gustado y si te trajo más de algún recuerdo, suscríbete que es gratis, no seas rata, déjamelo en los comentarios. ¿Qué te parece la marca Yamaha? ¿Sos fanático o sos fanático de Honda, Suzuki? Házmelo saber. Un abrazo grande, adiós. Nos vemos en un próximo vídeo.